¡Primera muerte! ¡Ostras! ¡Ha sacado un puto martillo enorme! ¡Ay, qué hostia me ha dado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El caballo se fue a la verga! ¿Por qué saliste corriendo de esa manera? ¡Pudido! ¡Ay! ¡Me mató de una pucha! ¡Ah, no! ¡Que estoy viva! ¡Ya no! ¡Por mucho tiempo! Ahora pasa a la fase 2 No, esto yo creo que hay que hacerlo más adelante este ¡No! ¡Un coso que soy! ¡Hijo de pipi! ¡Hala! ¡Lo que me han hecho! ¡Y yo cogiendo cosas! ¡Vaya trampa! ¡Ay, Antonio! ¡Cómo me metes! Vale, este tío es durísimo Vale, el pie derecho está claro que es un poco jodido Esto parece como si fuera para... ¿Cómo subirlo? ¿Cómo subirlo por aquí? Me voy a matar ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ajá, te me mato! ¡Me cago la pucha! ¡No me podía raca! ¡Arraga en la esquina! ¡¿Tú viste la pucha chachacha? ¡Es que no! ¡Me... Gracias.